Bueno, sí, sí, totalmente, sí. A ver, uno que trabaja cubriendo estos casos en materia federal, inclusive uno puede hablar de que es un habitué, inclusive en el operativo puntual este que estamos hablando, vos estás viendo un vehículo que ve un control de gendarmería y automáticamente da la vuelta en U. Y eso es algo que pasa muchas veces. Ha habido momentos en donde han sorprendido los gendarmes en estos controles que por allí no están, son aleatorios o son de sorpresa, y la gente que lleva la mercadería ilegal, los narcotraficantes, embistieron al control y en muchas oportunidades tuvieron lesiones los gendarmes también. En otros casos se terminan enfrentando, en otros casos se terminan enfrentando con armas y otras veces intentando escapar en el mismo control y generan toda una situación de gresca. O sea, esta es la realidad que tenemos nosotros en la frontera. Y es muy común que un vehículo que logra divisar un control, dé la vuelta en U porque sabe que está llevando algo ilegal. Muchas veces ha pasado que los taxistas llegan a los controles, estamos hablando del puesto 28 u otros lugares, y llevan pasajeros, pero en la requisa sucede que a ese pasajero le encuentran en la cintura, o le encuentran en un bolso, o le encuentran en algún lugar escondido, dentro de los bultos que lleva, sustancia ilegal. Pero ahí vos das cuenta de que el remisero iba simplemente haciendo su rutina de llevar a estos pasajeros y desconocidas, pero después tenés otros que saben que están llevando y generan esto, que es la vuelta en U, bajar la carga, y en este caso bajaron dos con los famosos bultos en las espaldas, que son muy conocidos como los bagalleros, pero que, vuelvo a repetirte, entre los bagalleros tenés la gente que te lleva medias y zapatillas y pantalones cortos, y tenés aquel que se camufla entre ellos para pasar sustancia ilegal. Y a esta gente le terminan encontrando los 15 kilos de marihuana, los cigarrillos, pero esta gente escapa hacia el monte, y tenemos mucho monte acá, entonces escapa hacia el monte y después trata de cruzar el control y volver a subir a un vehículo más adelante. Entonces, mirá, es tan complicado el tema, que conozco gente, porque ha pasado y en la justicia se está debatiendo alguno de estos casos, que se subió a un remis, y en un remis entran 4 o 5 personas, y lamentablemente una de estas personas se le termina encontrando cocaína, y van todos derechitos, y después irá viendo la justicia si es que hay alguna relación o no, o si están todos en la prendida, y muchas veces hay personas que no tienen nada que ver, pasó hace poquito, hace una semana, en la justicia, los narcopolicías, no sé si recordás, sí, los narcopolicías, que eran tres policías que se le encontró en uno de los vehículos sustancia ilegal, y la justicia determinó de que una de las policías sea exonerada, porque aparentemente no tiene una vinculación, simplemente se subió con un compañero y una compañera, y le estaban trayendo a Orán, y cayó en el operativo, entonces es muy vidrioso la situación de subirte a un remis de allá, inclusive mucha gente que va a hacer compras a Bolivia, se sube un remis, y ese remis viene cargado, y entras en una vinculación, o entras en una causa de narcotráfico, lo mismo pasa en una empresa de colectivo, por ejemplo, suben, tiran un bulto en la empresa de colectivo antes de salir la terminal, y hay alguien acá que lo está esperando, el problema es que lo agarran en el puesto 28, y todos los que están en el colectivo pasan por todo un proceso en ese momento, y quizás son 3, 4 horas que están demorados allí en la ruta, con el calor y con todo, hasta ver quién es el dueño, si es que lo encontraron al dueño, si es que alguien se hace cargo, como sea, del bulto en cuestión que viene cargado, esa es la realidad que tiene aquel que pasa, aquel que vive aquí en la frontera nuestra, me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera, entonces es muy complejo, y existe eso también, que hay que tener cierta desconfianza a la hora de subir a alguien desde Aguas Blancas a Oran, porque ese alguien vos no sabés que puede estar trayendo, y te puede generar una situación muy complicada.